¡Suscríbete al canal! Ah, ¿qué pasa? No sé, no lo pensé. Lo pensaste, seriamente hablé, ¿no? No, no, no lo pensé. ¿Qué va a pasar? Pero no lo pensé, no pienso perder, pienso ganar. Ahora sí pido malas horas. ¿Y qué pasa si ganas? Y si gano, vas a tener que pagar para hacer una nota. Oscar, ¿con quién viajás vos? Ahora, solo. ¿Y luego para la pelea? Luego para la pelea voy con Ravos, este... con el profesor López Aguilar, creo con el doctor Paladino y... Es normal que un boxeador, cuando va a pelear al exterior, vaya con su médico, ¿por qué vas con tu médico? Bueno, este, el médico siempre es necesario. Hay un músculo que a uno le duele, vitaminas, la presión, muchas cosas que un boxeador, un atleta necesita. ¿Siempre fuiste con el doctor Paladino? Bueno, no, siempre no. Fui una vez a Kentucky, lo subí. Y otra vez fui con otro doctor. Porque él no puede venir, tengo que llevar a otro. ¿O sea que siempre viajás con médico, Oscar? Siempre, siempre. Siempre que es necesario lo tengo. ¿Cuánto dinero ganás con esta pelea? No sé, pero pueden ser 50 millones, 100 millones. No, no tiene dimensión el dinero que se puede ganar en una pelea con Clay. ¿Podrías llegar a ser tu última pelea? No sé. La verdad no sé, no sé por qué. No sé lo que voy a ganar, no sé cómo va a salir la pelea, no sé el papel que voy a hacer de arriba. No sé cómo voy a quedar ante el público. Vos sabés, haciendo un buen papel con Clay, y quedás bien con todo el mundo, si guapías, quedás bien con todo el mundo. Si yo lo llevo a tirar, ya sabés, como cambian los papeles de arriba del ring, a mí quién me toca. Hace un tiempo, cuando te fuiste sorpresivamente, te quedaste un tiempo largo, se dijo que no volvías a vivir más a Argentina. Bueno, yo nunca dije tal cosa. Yo dije que me podía radicar en Puerto Rico un tiempo para conseguir mi objetivo. Yo lo conseguí antes del tiempo y me vine para acá. Conseguí pelear con Clay, conseguí pelear con una primera figura. Yo estoy primero en el ranking del mundo, la primera vez que un argentino está primero en el ranking del mundo siendo peso pesado. Yo con esta pelea hago conocer la Argentina en todo el mundo, y estoy orgulloso en eso. Cuando esta nota salga al aire, vos ya vas a estar subiendo al avión, ¿cierto? Sí, a eso de las 8. A eso de las 8. Sí, voy a Nueva York a firmar el contrato y arreglar los últimos toques de la pelea, la fecha y el lugar donde lo sé. Que aparentemente sería el 8 de diciembre. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo le fui junto, me dijeron el 8 de diciembre, fui a ver a la Virgen de Luján. Fui, fui. Fui a Luján. Una porque operaron a mi suegra, y otra por mí, por la pelea. No para ganar, para romper la cabeza clara, porque yo no puedo pedirle a la Virgen de romper la cabeza clara, sino para hacer un buen papel y quedar bien con todo el público y que a mí no me lastimen, ¿no? Oscar, buen viaje, y me gustaría que termines la nota peleando con el que te ganas siempre. Sí, pero aquel está en otra cosa. Vení, vení, vení. ¿Está en otra cosa? Vení, decíle cómo te llamas, vení. Vení, vení para acá, vení. Vení, dale una piña a papá. Vení, ¿cómo te llamás vos? Chiquito. Ringuito. ¿Ringuito te llamás? ¿Y papá lo llamas? Papá. ¿Oscar qué? ¿Qué?